salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué medicamento es bueno para el dolor lumbar recordemos que si su dolor continúa su proveedor puede sugerir medicamentos antiinflamatorios no esteroideos usted puede comprar algunos como ibuprofeno y naproxeno ya que usted lo puede conseguir sin receta médica pero es muy importante que usted debe de consultar a su médico para que le diagnostique el motivo del por qué usted está padeciendo de dolores lumbares ya que así el médico le orientará de una manera más correcta para el bien de usted y su salud que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto y recuerde si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga